Ahí estamos de vuelta con mucho más aquí en la cocina de aquí y vamos a hablar de algo bien interesante, lo teníamos pendiente con nuestra abogada Katia Uscajul que ya está en nuestra mesa el día de hoy. Bienvenida como siempre, es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar sobre el pacto ético digital, pero antes de empezar fuimos a la calle a hacer una encuesta para preguntar si realmente todos estamos claros y sabemos en qué consiste esto del pacto ético digital. Así que, ¿qué dijeron los panameños? Vamos a escucharlo. Que está correcto porque no hay que estar faltándole el respeto a las autoridades. Yo pienso que eso no se va a dar tan fácilmente, ya que hay muchos políticos, personas en el medio que se ven como que de una manera se desahogan buscando una palabra, un mal señalamiento hacia alguien y creo que eso va a ser muy difícil para que se cumpla. Yo creo que un ciudadano tiene derecho a dar su opinión desde su punto de vista, pero siempre respetando a las personas sin insultar, sin entrar a difamar a su familia. Bueno, me parece súper genial porque se debe mantener una ética cuando en realidad se le maneja a un pueblo y si desde el inicio del partido vamos a empezar a ofendernos, a agredirnos, pues vamos a tener ya una inicial de que ese candidato lo que va a hacer es un gobierno de incursión a la agresión. Hay diputadas y excedentes que según ellos son éticos y no son éticos. Mejor que pusieron esta ley porque en verdad lo siento así como que están haciendo algo moral por la patria. Claro que estamos de acuerdo porque usted está viendo cómo están las campañas políticas de años atrás en la cual los candidatos políticos se la pasan en insultos e inventando cosas hacia los demás, cosas que no deberían de ser, debería de ser algo serio y una contienda seria electoral para todo el pueblo panameño. Ahí está, interesantes opiniones encontramos en la calle. ¿Ustedes opinaron? Esto pues sobre el Pacto Ético Digital. Yo tengo una pregunta inmediatamente de gratificar. Realmente, ¿qué es el Pacto Ético Digital? Bueno, eso es importante porque escuchando la encuesta y lo que decían las personas, ellos consideran que es como un documento que han firmado los políticos. Exacto. Y estamos un poco equivocados si tenemos esa idea. El Pacto Ético Digital es una propuesta que lanzó el Tribunal Electoral para que la sociedad y todos los que tenemos de una u otra manera que ver en el tema de la política. Partidos políticos, exactamente. Nosotros vamos y ejercemos el sufragio, los candidatos a elecciones popular, los partidos políticos lleguen a un acuerdo de respeto para que haya una campaña política en donde el uso de las redes sociales se haga de manera responsable y correcta. Únicamente el uso de las redes sociales o puede ser también campañas televisivas y a periódicos que ellos pauten, ellos pueden pagar y está en su libre derecho de poder pagarlo. Y parece, y perdóname que me extiendo un poquito más, parece que por muchos años estas campañas electorales donde se agreden a todo dar es como el común denominador en las campañas tradicionales que hemos venido viviendo. Sin embargo, también está en la otra cara de la moneda que sin que ellos se saquen los trapos sucios de una manera soes y chavagana, no nos damos cuenta del montón de familiares que tienen emplanillados, de todo lo que han hecho en su etapa cuando han estado con los gobiernos, han estado en un cargo público. Entonces, si me quitas una, pues me escondes las otras. ¿Cómo es esto realmente? Ok, lo que pasa es que esta es la primera vez que se utiliza la figura como pacto ético digital. Anteriormente hablábamos de un pacto ético electoral y se ha firmado en las campañas políticas anteriores. La influencia que han tenido las redes sociales en campañas políticas con muchos escándalos como la de Donald Trump en donde se dice que las redes sociales lo pusieron a él en su campaña. Y las campañas que han pasado en Latinoamérica, México y Colombia, que acaban de salir el mes pasado de campañas electorales, indican que la tendencia del uso de redes sociales en las campañas políticas es muy importante para América Latina porque es el acceso que tienen todas las personas comunes que van a votar para tener información inmediata del candidato a elección popular en este sentido. Entonces, este año, a través de la iniciativa de uno de los magistrados del Tribunal Electoral, se indicó la firma de un documento que fuera específicamente en el uso de redes sociales. Y te digo por qué. En la reforma electoral que se hizo en el año 2017 se determinó la veda electoral. Van a haber un tiempo en donde solamente se pueden hacer campañas políticas y eso va dirigido a los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa, tradicional, etc. Pero esta veda electoral tiene una excepción porque la constitución indica que la libre expresión de las personas es un derecho constitucional consagrado. Y entonces, nosotros ejercemos nuestra libertad de expresión a través de nuestras redes sociales y el uso del internet y los medios electrónicos para dar nuestra opinión no están incluidos en el tema de la veda. Entonces, como no están incluidos en la veda, se aprovechan. Hay que no parar un momentito y perdóname, Marcela. Se aprovechan de eso. Y es que entonces ahora un candidato que sea mediático para bien o para mal dentro de redes sociales, que hay muchos, está muy feliz porque él ahora está corriendo con mucha ventaja detrás de un candidato que probablemente tenga una muy buena propuesta, sea alguien nuevo pero no tiene este medio de exposición. Que quieras o no, es un medio de exposición. Gracias Alexis por lo que acabas de mencionar y ahí voy a atacar. A un, para que lo sepan, a un candidato político le puede pasar exactamente lo que le pasa a nuestro programa AGI. Y yo siempre lo digo y me encanta decirlo. Nosotros somos un programa que tenemos como target público adulto. No son las personas que se la pasan consumiendo redes sociales. Nosotros no tenemos el número de followers que quizá tiene otro programa que maneja un público joven que se la pasa en la escuelita y se la pasa metidito en el Instagram. Eso no quiere decir que nuestro programa, cuando voy a la calle, deje de recibir el reconocimiento gracias a Dios del público que es gracias a ustedes fue lo que buscamos. Lo mismo le va a pasar a un político que tiene la aceptación, ojo, del target que vota, del target trabajador, del target que en realidad toma la decisión y no del target de los niños que son los que usan o de los jóvenes, muchas veces que usan las redes sociales y que puede que un niño vea algo que le gustó de un candidato en red social y lo haga viral en su escuelita con sus amigos y vas a ver 30.000 likes y eso no significa señores que vaya a ser el candidato ganador. Tú mencionabas algo muy importante y era sobre el uso de la libertad de expresión en las redes sociales. Caemos entonces también en lo que es el abuso de la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Cómo controlar esto? Así es, mira, tocaste unos aspectos muy importantes que quisiera recalcar. Las redes sociales, como tú dices, tienen su target, tienen su público. El rango de edades de los que manejan Facebook no es lo mismo de los que manejan Twitter, no es lo mismo de los que manejan otro tipo de redes. Entonces, los que realizan el marketing de campañas políticas enfocan las campañas en virtud de la red social a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, en este sentido se busca de que todo el público en general que utiliza las redes sociales respete entonces lo que está determinado en el pacto ético digital para que haya un uso sano de las redes sociales. Este pacto tiene cuatro puntos muy importantes. El primero es que se haga el uso de nuestra información, pero de manera segura, de que las personas no atenten contra la dignidad del candidato político, exactamente, a través de tu expresión o la expresión de tu libertad. También que no hayan uso de los bots automatizados. Estos son estos software informáticos que van creando tendencias y como tú dices, pueden malinformar a una persona que sigue una cuenta en red considerando que es una cuenta muy seguida cuando no es así porque el bot interactúa de manera mecánica en la red y se considera que tiene muchas interacciones. Que tal vez no maneja redes sociales para que sepan un bot es un robot en redes sociales. Hay compañías que se dedican a crear cuentas, por ejemplo, de Instagram y crean cuentas falsas, 12 mil cuentas falsas. Y si yo les pago 100 dólares, me mandan mil followers que pretenden ser personas y aparenta. Entonces, mi cuenta social será una cuenta muy seguida. Muy seguida. También se puede manejar lo que son los likes o los me gusta en las publicaciones. Lo aclaro porque sé que muchos de ustedes no usan redes sociales. Inclusive los bots también son capaces de emitir comentarios de palabras cortas. Cuatro palabras. Sí, palabritas. Y me imagino que eso va a aparecer. ¿Eso ayuda entonces para crear una tendencia de votación y lo que va a influenciar en que las personas... ¿Qué sabes tú, Katy Busca, acerca de que, ok, está dentro del pacto ético el tema de los bots? Pero también es una realidad que tenemos nuestros famosos call center en Panamá. Que también se dedican a hacerle la guerra y cada vez que empiezan las campañas políticas y ves que él te dice algo y el otro contesta. ¿Se maneja eso también dentro del pacto ético digital? No, está determinado en el código electoral, en las reformas que se hicieron para esta campaña electoral. Y el uso de los call center está en la veda. O sea, solamente se puede utilizar en el tiempo. Para las campañas internas de los partidos políticos son 45 días antes y para las elecciones generales son 60 días antes. Solamente durante ese periodo se puede hacer uso de los partidos. Maravilloso. Me jalaste tercer y cuarto punto entonces que nos queda pendiente. Exacto. El punto que nos queda pendiente son los fake news, o sea, las noticias falsas. El pacto ético nos invita a verificar una noticia antes de publicar, antes de retuitear, porque sabemos que van a venir muchos temas para desacreditar a un candidato político y se busca pues que las personas que hemos firmado el pacto ético digital primero verifiquemos la información antes de difundirla en nuestras redes. Y yo tengo una preguntita porque precisamente cuando Katy Busca venía me puse a buscar, ahí está la página pactoetico digital.com se me equivoco y decía que nos invitaba a todo el mundo a firmarlo. ¿Por qué debo firmarlo? ¿Qué hago si lo firmo? Ok, cuando lo firmas haces un compromiso con la sociedad, de que tú vas a respetar lo que indica el pacto ético. A mí alguien me preguntó si había una sanción, si tú lo firmas y te sancionas. Si violas este pacto, ¿hay sanción? Es una sanción moral, una reprenda social porque no es un documento jurídico como tal, entonces no va a traer sanciones, es un compromiso social. Pero siempre que no entonces entres en temas de delinquir, ya sea con calumna y jurídico, que eso ya se sale. Para una sociedad más pura. ¿Y el cuarto punto que quedamos pendientes? Ok, hablamos de los bots, hablamos de los fake news, el uso de la veda. El uso de la veda, ese era el cuarto punto pendiente. Ese era el cuarto punto pendiente, que durante la veda, aunque podemos utilizar nuestras redes sociales para dar opiniones, que durante ese tiempo también podamos acusar a través de las redes del Tribunal Electoral noticias falsas, cuentas falsas, fake news, porque hay un departamento dentro del Tribunal Electoral que le está dando seguimiento a las cuentas en internet y redes paradas. A mí me parece muy lindo todo el tema del pacto electoral que ya se ha establecido en el 2007, como usted lo acaba de decir bien, porque gracias a eso no tenemos inundadas ahorita mismo las calles de pancartas y de papeles y tenemos un Panamá mucho más lindo y de basura que después lo recogen y dura un quinquenio tras eso. Y también tenemos el compromiso del pacto digital. Sin embargo, creo que todavía hay algo que debe abarcar un poco más. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a estudiar afuera, era un periodo electoral. Estaba el presidente Sarkozy tratando de llegar a la presidencia de Francia. Me preocupó y me impactó, como buen panameño, que en ese momento no se veía ninguna pancarta. Sin embargo, rotaba una cuña en los mopis del metro durante ciertas horas puntuales y era igualitario para todos los contendientes. ¿Qué quería decir con esto? Que esté regulado. Estaba regulado. ¿Por qué? Porque el ver tú una propaganda en una valla publicitaria o en redes sociales, X determinado de tiempo, estaba comprobado que lo consideraban como una compra de votos. ¿Por qué una compra de votos? Porque el candidato que tenía mucho más dinero para comprar un mopi por más tiempo iba a tener mucho más ventaja, mucha más exposición. Claro, porque te quedas con ese nombre cuando vas a la papeleta. ¡Ay, me acuerdo de tal! Claro, es por eso que los supermercados también posicionan otras marcas. Entonces, actualmente en esta veda, vemos entonces contendientes que por medios digitales van a tener una partida por delante. Yo creo que es algo que se debe razonar ahorita mismo y debemos ir apuntando para allá y pues sin nombrar de qué. Oye, yo lo firmé. Firmé mi pacto ético digital, no me tomó nada, lo acabo de firmar. Pactoetico digital.com e inclusive todo lo que nos estabas comentando aquí me impactó. Que luego, luego que firme, como que te descarga automáticamente para que sepas. Que conozcas tus compromisos. Eso es maravilloso, o sea, que lo puede hacer cualquiera desde su celular rapidito. Es maravilloso. Una cosa importante que quisiera destacar, que dentro de las excepciones que habla de la libertad de expresión y que podemos hacer uso de nuestras redes sociales para dar comentarios, sí se indica que no puede haber publicidad pagada. Entonces, por ejemplo, las publicaciones o promociones que se hacen en Facebook, donde tú pagas una promoción, exactamente, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Durante toda la campaña no se puede. No, durante el tiempo de la mesa. Muchísimas gracias, licenciada, ya lo saben, a firmar el pacto ético. Y creo que hay algo que quiero darte para el próximo semana es los debates. Se eliminaron o no se eliminaron, van a haber debates entre candidatos. Bueno, habría que averiguar con el tribunal electoral. Si están determinados que pueden haber estos debates, va a ser la decisión de cada partido. Muchísimas gracias, licenciada.